si jefe si tranquilo como siempre si 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 mañana quedamos hablamos vale no pasa nada tranquilo vale mañana por mañana a las nueve no espera un momento por favor jefe escúchame espera momento hola ola y también bien queda poquito poquito quien eres cocmentation café cafí café 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 y a no te ¿No tienes dinero? No, no, café Chavales Drere No sé, ¿qué queréis? Drere, drere, café ¿Quieres café? Sí ¿Quieres vivir? Sí hermano ¿Quieres café? No, no, café, café ¿Café solo? Sí, café de Riffinius ¿Cómo se llama? Árabe, árabe Riffinius, ¿tú árabe? Sí Ah, ¿tú hablas árabe? Sí ¿Espanol, no? ¿English, no? No ¿Qué café quieres? De Riffinius, árabe ¿De Barbaris? Sí Sí Ah ¿Quieres un café no español? ¿Cafés de Riffinius? ¿Farbaris? Sí, hermano Ah, vale Mira, mira allí La recto La recto Sí, recto Primero, escúchame La primera calle Segunda mano Sí, primero Escúchame, por favor Escúchame Ok La primera calle La derecha La derecha de redonda está ahí o la café se llama café amigos de refirios de refirios de una persona se llama jamal jamal refirios del joshima si sabes dónde está la calle la primera calle la derecha de redonda solo no soy arabia no, no soy arabia tu, wa? refirio barbari tu, si yor la refirios de genie en el Siguillo la refiri de genie mide en el cazajo de los Neskis, mbrolo ya kavi srrrmanina, aaa chica refi, nish, 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 n'shrkakakda Sí, papá se ha convertido. Papá y mamá? Mamá se ha convertido en el Housimah. Papá se va a vivir en un año que vive en el barco. Ah, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está el barco? Sí, gracias. El Rampoa. Ah, ¿qué es el Rampoa? Uy, Uy, Uy. Uy, Uy. El Rampoa. El Rampoa. az el Régan. No, 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 pero esto es el barco. ¿Qué te vas a hacer por el día? ¿Dónde está el barco? No, no, no. No, no, pero estoy bien. No, tú no te vas a hacer por el día. Uy, es el barco. No, 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 no.